Muy refrescante la ponencia en la medida de no solamente el reconocimiento de la Policía de Puerto Rico de lo importante que es este asunto, sino la total disponibilidad de que estos centros sean una realidad y la total cooperación de la Policía de Puerto Rico. Y es bien importante este compromiso porque la realidad que en el día a día de las querellas que se reciben de abuso sexual infantil, en muchos de estos casos realmente quien los atiende de primera mano es un oficial de la Policía. Y es bien importante para nosotros la protección de ese menor. A los menores abusados sexualmente y maltratados no se están atendiendo de la manera más eficiente. Se recomendó a través del Task Force que comenzamos desde el principio de año, entre las cosas que se recomendaron era que se tenía que tener unos centros de servicios integrados para que el niño que fuera abusado o la niña que fuera abusada no tuviera que repetir las historias según a diez personas como en ocasiones tienen que hacer y eso es una forma de revictimizarse porque tú estás repitiendo un episodio muy doloroso y afecta muchísimo el que tal vez se pueda llevar a cabo un sistema donde podamos hacerle justicia a esos menores. Como parte del adiestramiento de la Policía, ¿usted cree que lo que dice el proyecto es algo que debe ser bueno? Yo creo que las dos pueden contestar el que reciban un adiestramiento obligatorio, en cierta forma ya como parte de la... No sé si sabe que en el proyecto recomiendan capacitar a la policía y lo obliga en ley, o sea, no es algo que es una recomendación. Claro que sí, porque reforzaría la política pública en cuanto a adiestramientos en temas tan importantes como agresión sexual contra menores, no solamente desde un punto de vista académico, sino reforzar la sensibilidad que tiene que tener el agente del orden público que primero llegue a esa escena en lo que llegan los especializados. Que en ese sentido va a reforzar la política pública, además de que por la reforma de la policía, uno de los tópicos que se tiene que registrar los agentes del orden público, además de los derechos civiles, ciertamente en violencia doméstica y en el tópico de agresión sexual en todas sus vertientes. Operar un centro mi vida conlleva un gasto de aproximadamente 500 mil dólares al año. La cuantía sería mayor si seguimos el modelo de la NSA y si el personal médico y especialistas de la conducta humana, como psicólogos y psiquiatras, se tienen que contratar. Además, si el servicio se ofrece 24-7 con los demás componentes del modelo. Obviamente yo sé que el asunto presupuestario es un asunto importante, pero no puede ser una excusa ni de nosotros ni de ustedes hacia el país, por un asunto tan importante como este. Y los recursos se tienen que identificar dentro de las agencias y fuera de las agencias, ¿verdad? Tanto en los otros departamentos que tienen que hacer una responsabilidad aquí también y aportar sus recursos humanos para que esto funcione. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!